Bueno, estamos aquí en el restaurante La Pernosa, donde los manudos ya no tenemos dedos, ya estamos nerviosos, ya, nos empiezan a vacinar, chamo, chamo Mira la muchacha como te están mirando, es que ella es amicista, pero ella está en el sillón de pescado Mañana la pica es la que le va a ir mal en el gimnasio Claro que le va a ir mal en el gimnasio Bueno, chapito, ¿qué me va a cantar? Vamos con un tema muy conocido aquí, pero originario de mi tierra De tu tierra, linda De usted, de Uquita Te vamos a cantar, tío ¿Llorarás? Oiga, yo le aburusco, vámonos Aquí está, eres el chamo La terraza aplaude así Oiga como aplaude la terraza Oiga como aplaude la terraza Claro que sí Pero no sé Cien años de mal sexo Llorarás, llorarás y llorarás Agármelo, papi Desde Venezuela, por el mundo Con cariño Sé que tú no quieres Tengo a ti quien quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No te hagas sufrir más tú ves Pero jura que sí Oye, mía, por tu muerto, por tu amigo Te vas a arrepentir Venga, no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si nadie que te consuele Así te darás tu cuenta Que si me engaña duerme Pero júdeme si Llorarás Llorarás y llorarás Y te parece a mí, pidiéndome perdón Quiero de mi corazón, no se acuerda más de ti Lo darás y yo darás, sin nadie que me consuele Así te darás tu cuenta, que si me engañas duele A ver los pulmitas Eso es alegría, que lo que se quiere no tendrá, que sea alegría Eso Venga, segundo, te ayude con el colo A ver A ver los pulmitas Y como dice, como dice Lloras 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 Cómo lo suplido Lloras Hoy es tuyo eres Lloras Lloras La morabilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!